Suena la tambora, que el pueblo celebra San Martín de Loba Se prendió la fiesta, suena la tambora, que el pueblo celebra San Martín de Loba Se prendió la fiesta, suena la tambora, que el pueblo celebra San Martín de Loba Se prendió la fiesta, suena la tambora, que el pueblo celebra San Martín de Loba En el fondo de la mina hay un tesoro escondido, y San Martín lo vigila como concentrando el río. Se estreñó la fiesta, suena la tambora, y el pueblo celebra San Martín de López. Hoy es el 11 de noviembre, su fiesta tradicional, el pueblo se encuentra alegre y ha venido a celebrar. Se estreñó la fiesta, suena la tambora, y el pueblo celebra San Martín de López. Todos somos ribereños, hermanos por emoción, donde suene milagre y santo de mi devoción. Se estreñó la fiesta, suena la tambora, y el pueblo celebra San Martín de López. Se estreñó la fiesta, suena la tambora, y el pueblo celebra San Martín de López. Se brindó la fiesta, suena la tambora, el pueblo celebra la alma sin derroa. Se brindó la fiesta, suena la tambora, el pueblo celebra la alma sin derroa. Todos somos ribereños, hermanos por el pueblo, donde suene milagrero y santo de mi devoción. Se brindó la fiesta, suena la tambora, el pueblo celebra la alma sin derroa. Se brindó la fiesta, suena la tambora, el pueblo celebra la alma sin derroa.